Hay muchos rumores en las redacciones, en los mentideros políticos, incluso en la propia casa de Nariño, dicen que el fiscal general Francisco Barbosa va a renunciar antes de tiempo, que se va a ir antes de que se acabe su periodo, que está que renuncia. ¿Eso es verdad o es mentira? Es absolutamente falso. Yo quiero decirle una cosa. Mi compromiso, Vicky, con el país, con la Corte Suprema de Justicia, que me eligió de forma unánime en el 2020, mi compromiso con mis 23 mil funcionarios, mi compromiso además con la entidad, con la misionalidad, con los colombianos, con miles de colombianos que se han beneficiado también del trabajo de la Fiscalía General de la Nación, es que concluyamos esta tarea por cuatro años. Ese es el propósito, a eso yo me comprometí, a eso voy. Ahora, yo sé, Vicky, que todas estas historias se han venido tejiendo porque hay gente que considera que el Fiscal General de la Nación es incómodo y esa incomodidad se ha generado porque hay grupos de corrupción que están preocupados por las 2.500 sentencias judiciales que nosotros hemos obtenido por parte de los jueces, están preocupados sectores atados al tema de Odebrecht, están muy preocupados conmigo sectores que tienen que ver con Hidroituango, en fin, sectores y sectores que su objetivo es sacar al Fiscal General a como dé lugar o buscar a través de todo lo que ha venido ocurriendo, cercar al Fiscal General, pero mi compromiso conmigo, con el país, con mi familia, con esta entidad, con todos los colombianos, es la de continuar, la de persistir y, por supuesto, la de mantenerse en pie a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo y se ha venido diciendo, que aprovecho también esta entrevista para poderlo aclarar posteriormente. Fiscal, y no sé si ha oído usted el cuento, pero también han dicho en todo esto, en las redacciones y como le digo, en todos lados, dicen no, es que el fiscal se va a una embajada que le da el gobierno Petro. Por favor, yo lo único que necesito es tener la cabeza clara para poder seguir dándole resultados a Colombia, ir a los territorios, seguirle trabajando por tener una mejor fiscalía, una mejor judicialización, una mejor metodología, pero a mí no me interesa abandonar una tarea que he venido cumpliendo con decoro, con funcionarios que además creen en esta fiscalía y que, por supuesto, pues todo eso hace parte de más de las ganas que de la realidad. Y en ese sentido, pues, acompañaré y estaré en mi función hasta el 13 de febrero del 2024, salvo que, por supuesto, con tanta circunstancia que también va pasando, pues, pretendan quitarme la vida o pretendan atentar contra mí, pero por supuesto que yo me mantendría en el cargo con dignidad y con decoro para la institucionalidad colombiana. Fiscal, dos precisiones. Si bien entonces usted nos confirma no está pensando en renunciar, ¿sí han querido que usted renuncie? Pero por supuesto, yo sí creo que todas esas infamias, todas esas acciones y pequeñeces que se han venido planteando en las últimas semanas, es que es sistemático, en los últimos tres meses, contra el fiscal, contra su familia, contra la entidad, contra los funcionarios que me acompañan, siempre se están presentando además con un propósito y es tratar de cercar al fiscal general de la nación para que se tome una decisión y diga, no, él de golpe se va a aburrir, él de golpe se va a cansar, seguramente ahora va a buscar alguna salida y va a terminar abandonando el puesto. Yo no, digamos así, así pensarán algunos, pero sí es muy curioso que cada vez que tomamos decisiones contra Debrecht, que tomamos decisiones contra Hidroituango, que tomamos decisiones de corrupción pública, de corrupción privada, que tomamos decisiones contra narcotráfico, contra todo tipo de cosas, empiezan a aparecer estos ataques reputacionales que lo que buscan sinceramente es decir, el fiscal general ahora se va a tener que ir. Por supuesto que estamos en este momento incrementando todas las condiciones de seguridad mías porque seguramente el paso siguiente es tratar de actuar de otra manera. Por lo pronto, la acción mía y la manera de actuar es la de continuar al frente de la entidad.